Acaba de terminar el partido en el Mario Alberto Kempes, ayer se empató con Tigre 1 a 1 por la fecha número 19 de la Liga Profesional. Estamos a la salida del estadio para ver qué opinan los hinchas matadores de este punto con sabor a poco cosechado frente al matador de victoria. Vamos a ir parando de a poquito a ver quién se anima a la cámara de minutos del hincha. Amigo, ¿cómo lo viste hoy el equipo? Mal, re mal. Sí, jugamos siempre, todos los partidos siempre jugamos igual, paso de costado, siempre para atrás. Matías Galarza, el nuevo, todos los pases para atrás, absolutamente todos, no tenemos sorpresa. ¿Para qué están las talleres ahora en lo que queda de temporada? ¿Especificar a la Copa? Y si seguimos así no vamos a especificar. Muchas gracias. Chao. Vamos a ir con más acá a la salida del Mario Alberto Kempes, obviamente que no son buenas las sensaciones luego de este empate, con gusto a poco de la T en condición de local. De a poquito vamos a ir parando a los hinchas que van saliendo, obviamente con caras largas, de este partido. Amigo, ¿cómo lo viste hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad lo vi fatal, el equipo no ponía huevo, le faltó más garra. También Medina también, el error que tuvo también al momento, impresionante también. Pero igual, buena noche, muchas gracias. Gracias, papá. Gracias por aparecer. Muy bien. Amigo, ¿qué te parece hoy? No, es un partido para ganar, así, tal cual. ¿Y por qué no se ganó? Y porque no está pasando el mejor momento tal cual el equipo. Si no, es un partido para... Si querés pegar, este es el partido, tal cual. No despegaste, ya está. No despegá más. Gracias por aparecer. Estamos, gracias. Seguimos acá a la salida del Mario Alberto Kempes. Talleres que lo ganaba con el gol de Tarragona. Parecía que se lo llevaba, pero en el final, Ford Class puso la igualdad para el matador de victoria. Y justamente la T que se ubica tercero en la tabla, con 32 unidades, a 6 del líder Vélez. De a poquito vamos a ir parando un poco más a los hinchas acá a la salida del Mario Alberto Kempes. Amigo, ¿qué te parece hoy? Juego bien. Creo que no hicimos los goles y eso fue lo único de falta. Nada más. ¿Se perdió en dos puntos? Sí. Sí, se perdió en dos puntos. Importante para el campeón. Bueno, gracias. Amigo, ¿qué te parece hoy? Desastre. Desastre. Muy bien. Amigo, ¿qué te parece hoy el equipo hoy? ¿Ah? ¿Qué te parece el equipo hoy? ¿El equipo de hoy? Sí, ¿cómo lo viste a Talleres? Y para mí que el Cacique no tuvo que poner a Martínez, ni a Portilla tuvo que poner al Chino Jibel. Bien. Y tampoco se tiene que hacer echar el Cacique. Se durmió el Cacique con los cambios. ¿Durmió el Cacique con los cambios? Sí. Se durmió y después hizo mal todos los cambios. Bien. Todo es del Cacique. Todo es del Cacique. ¿Opinan ahí? Muy bien. Vamos a ir con más acá a la salida del Ardiles. Amigo, ¿qué te parece? Todo bien. Un bronca. Vos los broncos no te imaginás. La bronca que tengo. Los pide. Lo empate a Cacique el partido. El Cacique los cambios no era delantero. Tenía que poner mitad de cancha. Y que estaba de afuera se da cuenta que en algún momento lo hacían en el empate. Y boludo. Ah, pero un bronca con barro. Pero bueno, ya está. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Amigo, ¿qué le parece a usted? Cacique no sirve, loco. ¿Cómo van a ponerlo a Galarza? ¿Para qué lo pone Galarza? Si Galarza y Martínez no pueden entrar esa gente. Hay que buscar a alguien que haga juego de la mitad de la cancha. Gracias. Bien, bien. Aguante, Tigre. Muy bien. Bueno, el primer infiltrado en la noche. Del Mario Alberto Kempes. Algo común últimamente en los videos de Minuto del Hincha. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por suscribirse. Por estar ahí. Por darle me gusta a nuestros videos. De a poquito vamos a ir parando un poco más a los hinchas mastadores. Acá a la salida del estadio de Mario Alberto Kempes. Vamos un poquito más a la derecha, Juan. ¿Sí? Amigo, ¿con qué sensación te vas hoy? Y muy triste por el desarrollo del segundo tiempo. Creo que fue muy parecido al segundo tiempo contra Argentinos Juniors. La verdad que no sé cuál es la mentalidad del jugador que sale en el segundo tiempo. Y bueno, va a ver que es ahí trabajando y tratar de mejorar en el segundo tiempo. ¿Hay alguna responsabilidad del cacique Medina en los cambios? No. No, no, no. No hay ninguna responsabilidad porque... Sí veo mal la última jugada donde he expulsado a él. No creo que tiene que entrar en ese juego, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí. Y bueno, él es un ser humano igual que nosotros. Pero creo que los jugadores tienen que seguir trabajando y mucho. Bien. ¿Queda lejos ahora la lucha por el campeonato? Tal cual. Hoy había que ganar. Era hoy. Era hoy. Pero bueno. Hay que seguir trabajando y... Y bueno, apoyar a Taller como siempre. Muchas gracias por aparecer. Que andes bien. Bueno, vamos a ver acá. Amigo, ¿querés opinar? Minuto de gol. Dale la tarjetita. ¿Cómo lo viste hoy? El primer tiempo me parece que jugamos bien. Podríamos haber hecho uno o dos goles más, tranquilo. El segundo tiempo se cae, se cae. Y creo que Medina hace los cambios tarde. Yo creo que todos estábamos dando cuenta de que... La media de la mitad de la cancha estaba cansada. Y hace los cambios tarde y ahí viene el gol de ellos. Parece que hay que ajustar. Y otra cosa. Medina se tiene que dedicar a dirigir, no a pelear con los que mueen. Así no le van a salir dando fecha, fecha. Y sabemos cómo está todo. Así que bueno. Pero bueno. Acá estamos siempre. Seguro. Seguro. ¿Y en qué tiene que mejorar talleres acá a fin de temporada? Mirá, creo que el equipo está bien armado. Le falta algún que otro jugador que tiene que hacer la diferencia. Pero la intensidad está bien. Tiene que aprender a cerrar bien los partidos. Hacer los goles que están hechos. Y seguir para adelante. Porque si no, así no... Vamos a estar en la misma siempre. Muchas gracias, amigo. No, hasta luego. Muchas gracias, gente. Talleres que, como decíamos, está tercero en la tabla con 32 unidades. La próxima fecha va a recibir, va a visitar, perdón, a Deportivo Riestra. En busca de seguir alimentando esas chances de clasificar a una Copa Internacional una vez más. Está tercero en la tabla general. Así que vamos a ver qué puede hacer justamente el equipo del Cacique Medina en esa visita al Bajo Flores. Amigo, ¿qué te parece? Bueno, muy bien, no quiero opinar. Entendible. Vamos a ver al mío acá. Un segundito, ¿te puedo molestar? ¿Qué le pareció hoy el equipo? Tal vez, lamentable. Lamentable los jugadores no tienen sangre. No hay sangre para jugar, ¿viste? Vota Rengo es más que Martínez, que Girotti, que todo lo que puso después. O sea, yo creo que en el último se equivoca el técnico. Pero ya no le podemos echar la culpa a los técnicos porque, a ver, los jugadores son los que cierran los goles, no los técnicos. Y ya está, ya, ¿viste? No te dan ganas de volver. Vos venís porque talleres, talleres. ¿Viste? Pero termina un partido así, te vas con todo en la garganta, ¿viste? Ya está, ¿viste? Ya no sé qué hay que hacer para que talleres, cuando estás jugando así momentos de definición, se caiga. ¿Viste? Sí, creo que son los jugadores, es lo que te puedo decir. Más el jugador que el técnico en este caso. Y sí, porque, a ver, ¿cuántos técnicos vas a traer? No podés traer 200 técnicos para sacar campeón de talleres. Ya está, ya, en algún momento talleres tienen que ser talleres por los jugadores, no por el técnico. Todos piden refuerzo. ¿Para qué querés refuerzo? Los jugadores que tenés, por eso tenés que jugar. O vos conocés quién es el 9 de Platense. ¿Lo conocés? No lo conocés. No, no, hombre, el 3 de Unión. No sabés quiénes son. ¿Viste? Y en talleres, loco, ¿llegamos a dónde? A ningún lado. Ya está, ya. ¿Viste? Gracias, gracias por aparecer, eh. Andes muy bien. Amigo, ¿cómo es tu nombre? Bueno. Muy bien. No quiso aparecer. Vamos a ir de poquito despidiéndonos con algunos testimonios finales acá en el Mario Alberto Kempes. De a poquito se va desconcentrando todo el público del Ardiles, que vio el empate en uno de talleres frente a Tigre, con los goles, como dijimos, de Tarragona y de Forclass para el equipo visitante. Un segundito. ¿Puede ser? Amigo, ¿cómo es tu nombre? Bueno. Hoy los chicos no quieren aparecer en el video de Minuto de Lincha, no hay problema. Vamos a ver si encontramos al último testimonio de la noche. Yo estoy convencido de que va a ser el muchacho que viene acá. Amigo, ¿qué le pareció hoy el equipo? Malo. ¿Malo? Bueno. Amigo, un segundito. Sí, amigo. ¿Qué te pareció hoy, talleres? Partido tranquilo, parece que... No sé. Parecía que lo ganaba. Sí. Pero, no sé, sin palabras, te dejas sin palabras, pero bueno, ya está. No se perdió, pero bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar, exactamente. Bueno, muchísimo, muchas gracias. No, gracias. Bueno. Muy bien. Vamos a ir despidiendo. ¿Cuánto llevamos, Juancito? Nueve, perfecto. Vamos a ir despidiéndonos desde el Mario Alberto Kempes con la igualdad de la T frente a Tigre. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Muchísimas gracias por darle me gusta. Y nos vemos en la próxima reacción. Minuto de Licha dijo presente una vez más en el Mario Alberto Kempes. Hasta la próxima.